Hoy fui, el día de ayer fui avisado por la cirujana que me atiende, que es la doctora Ríos, de que hoy me voy a hacer una operación por una cuestión posiblemente oncológica. Me traslado en el día de hoy al hospital, cumplo con todos los requisitos, se me hace el ingreso, se me saca sangre para la hemoterapia. La doctora me dice, bueno, en un ratito lo llevamos al quirófano. La cuestión es que una hora después viene la doctora y me dice, mire, tenemos un problema. Tengo más noticias para darle. Finalmente, por renuncia del jefe del sector, que fue aceptada, nos quedamos sin jefe de servicio y tenemos un solo anestesiólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están operando y entran en la emergencia del hospital, si se va el anestesiólogo, su vida corre peligro. Así que fui, me pidieron que me traslade a la dirección, como estoy, me ven con yo, a averiguar cómo sigue la situación, porque ellos no tienen jefe de servicio. Una vez que llego a la dirección, me atiende en principio una señorita y después se presenta a la señora directora, donde se me dice que el hospital me va a dar una solución, donde se me pidió que firmara un acta, que era posiblemente un abandono de personas, aparte de la doctora, lo que me denegué, no lo voy a hacer porque la doctora no siento que me haya abandonado. Y bueno, tampoco quiero hablar mal de los cirujanos ni de la decisión del hospital que recién comienza. El tema es que yo en el medio, y yo represento, porque tengo la suerte de conocerles a ustedes, y ustedes vienen cuando yo les pido hacer una nota, pero hay un montón de gente que está en la misma situación que yo que está internado ahora para operarse, hay gente que hoy se tuvo que ir a su casa y no tuvieron la posibilidad de quejarse, y estamos siendo manoseados. Ese es el tema. Estamos a merced de una situación que nuestros derechos como pacientes son vulnerados. No tenemos ni respeto como persona, y tenemos que esperar. Yo estoy esperando ahora a ver qué se decide. Y estoy en las yunas. O sea, me siento manoseado. Pablo, ¿cuáles son los riesgos, en su caso particular, si no se lleva a cabo esta operación? A ver, yo tengo... soy paciente ecológico, ¿sí? Todo lo que implica oncología ya lo sabe todo el mundo, o sea que me tienen que hacer una lámparascopía para hacer una punción o una operación por una extracción. Y bueno, los riesgos, clínicamente yo no soy médico, no podría decírtelos, pero la verdad es que no me emerezco. Aunque estuviera por otra causa, no me emerezco este maltrato que me dan en el hospital. O sea, este es el punto. Yo agradezco que esta cámara esté presente para que haya un montón de gente que esté siendo manoseada, igual que yo en este momento, a merced de situaciones que no nos merecemos. No nos merecemos. La situación en el hospital es espantosa. No es mala, es espantosa. No tienen medicación, no tienen insumos, y esto lo sabe todo el mundo. Después se llenó la boca hablando de grandes logros. Y la verdad es que acá, en el día a día, cuando vas a las farmacias a buscar ibu pirán, no te dan porque no tenés, porque no hay. Esa es la realidad, esa es la verdad de la milanesa. La gente, entonces, con cuál te quedás, con la creación que hace el político para quedar bien por la tribuna, o con la realidad que tenés que vivir todos los días. Yo soy de los que tiran la bronca, yo no me quedo callado. Sabemos que el director del hospital, junto al ministro de salud, se encuentran en estos momentos en el edificio. ¿Qué solución le pudo brindar eso? Aparentemente, de la dirección, amablemente me dijeron que una solución me la van a encontrar. O sea, tampoco los quiero ensuciar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no quiero ni perjudicar a la cirujana, que es una excelente profesional, ni hablar de una persona que no conozco con la nueva directora del hospital. Me dijo, el hospital le va a encontrar una solución. Así que aquí estoy, esperando a ver qué decide. Está en una sala, que aparentemente está el ministro, la dirección del hospital, con los cirujanos, a ver qué es lo que va a pasar conmigo. Pero yo soy uno, ¿eh? Hay un montón atrás mío. Si ustedes no ven, pero que exactamente lo mismo que me pasa a mí, le está pasando a los demás.